Mi nombre es la doctora Charlene Medina, soy cardióloga intervencional del Hospital Damas en Ponce. Estudié medicina interna en la Universidad de Puerto Rico, en la Escuela de Medicina. Luego pasé a hacer una subespecialidad en cardiología en la Universidad de Puerto Rico también y luego fui al estado de New York para hacer una subespecialidad en cardiología intervencional. Siempre me gustaba hacer procedimientos, siempre me gustaba estar activa. Durante mi especialidad en cardiología roté en la sala de cateterismo y ahí estuve con el doctor Martínez Toro. Ahí le puse toda mi pasión a lo que siempre me había gustado hacer y fue el que me dijo que nunca había visto unas manos tan buenas como las mías. Y ahí entendí que no tan solo me gustaban las intervenciones, sino entendí que era buena en lo que hacía. Por eso decidí entonces hacer cardiología intervencional. Nunca vi como un obstáculo o como una limitación que fuera un campo dominado por hombres. Simplemente me gustaba, sabía el sacrificio que tenía que hacer para llegar ahí. Llegar a Puerto Rico y ser la primera cardióloga intervencional pues ahora me da a mí un rol de servir como inspiración a otras mujeres que también quieran aspirar a hacer lo mismo y puedan eventualmente tener un mentor, una mentora que los lleve y los inspire a hacerlo. Es una especialidad que da una satisfacción inmediata al tratar un infarto agudo y ver cómo el paciente mejora al momento es bien gratificante. Lo ideal sería ver un paciente en la clínica ir tratando sus enfermedades, sus factores de riesgo para tratar de evitar un infarto al corazón. Muchas veces es inevitable, pero estamos preparados y listos para atender cualquier circunstancia que tenga el paciente. Siempre fue mi sueño regresar a Puerto Rico. Sabemos que hay una escasez de médicos en este momento y queremos servir de ejemplo para que todos los que se van a hacer una especialidad regresen en algún momento a servir a nuestros pacientes en Puerto Rico.